Hola, buen día para todos. ¿Cómo están ustedes chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí? ¿Están muy bien? ¡Claro que sí! ¿Ya están listos para continuar nuestra clases? Bienvenidos a nuestra clase del área de comunicación. Pero vamos a dar gracias a nuestro creador. ¿Sí? Para que nos vaya todo bien, a nosotros y a todos. ¿Sí? Brastito derecho arriba y vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos por este día. Estamos aquí en nuestras visitas. Te pedimos que Jesús, que protejas a mamá, a papá, a mis hermanitos y a mis amiguitos. También te pedimos que protejas a todas las familias del mundo y que cures amiguitos. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a trabajar un lindo tema. ¿Y ustedes sabrán qué tema vamos a trabajar hoy? Mira, si miramos aquí nuestro panel, nuestra pizarrita, tenemos muchas imágenes que tienen mucho color, hay muchas figuras, veo muchos personajes y estoy viendo a algo, a unos niños, a una niña, a un señor, a un barquito. ¿Y ustedes sabrán quién seré este señor? ¿De quién vamos a trabajar hoy día? ¿De quién vamos a hablar? ¿Ustedes saben? A ver, les voy a dar una pista más. Voy a cantar una pequeña canción y después ustedes van a tener que decirme de qué se trata, ¿sí? A ver, a la una, a las dos, a las tres, todos los domingos con papito voy. A los caballitos con papito voy. A ver, chicos, acabo de terminar esta pequeña canción. ¿Y a quién se está refiriendo la canción? ¿A quién? ¿Ya lo saben? ¿Sí? Muy bien. Estamos refiriéndonos a papá. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar al papá. Vamos a hablar sobre él. ¿Qué dice nuestro título? Te quiero, papá. Papá. Sí. ¿Y por qué vamos a trabajar o a hablar del papito? Del rey de la casa. Así como la mamita es la reina de la casa, papá es el rey de la casa. Y los hijitos serán los príncipes y las príncitas. Muy bien, chicos. ¿Y por qué vamos a hablar del papito? Porque esta semana estamos celebrando el día de papá. ¿Y cuándo lo celebramos? Cada tercer domingo del mes de junio. Este domingo ya prontito, prontito. ¿Cuántos días nos faltará? A ver, mañana es viernes, sábado y domingo. El joven día domingo es el día de todos los padres. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Y ustedes saben cómo es su papito? ¿Todos los papitos serán iguales? A ver, ¿cuáles son sus características físicas? ¿Cómo serán sus papitos? Tenemos, hay papitos que son altos, ¿sí? Hay papitos que son de mediana estatura y hay papitos que son bajitos. También hay papitos que son delgados. Hay papitos que son robustos, ¿sí? Y también hay papitos algunos que son musculosos, ¿no? Por tachones, ¿sí? Hay papitos que tienen bigotitos, ¿sí? ¿De cuánto de ustedes tendrá su papito bigotito? Hay papitos que también tienen barbita. Y hay papitos que no tienen ni bigotito ni barbita. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Muy bien, hay papitos que tienen su cabello de color negrito. Hay papitos que tienen su cabello de color marrocito. Papitos que tienen su cabello crespo con rulitos y papitos que tienen su cabello gláceo. ¿Ven las diferentes características que tienen los papitos? Pero hay algo en que son iguales. ¿Ustedes saben en qué? En el amor que les dan a ustedes, a sus hijos, a su familia. Ahí todos los papitos son iguales porque todos los papitos los quieren mucho, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de nuestro papito? También unas cualidades. Miren, nuestro papito es bueno, sí, es bueno con todos nosotros. También nuestro papito es amoroso, ¿sí? Correcto, es amoroso, nos quiere, nos adora, su familia, sus hijos y siempre está pendiente de nosotros, ¿sí? Correcto. También el papito es respetuoso, ¿sí? ¿Su papito es respetuoso? Muy bien. Y también tenemos un papito responsable, ¿sí? Chicos, el papito es muy responsable porque todos los días, muy tempranito, se va a trabajar para traer el sustento para su familia. Porque los padres quieren lo mejor para sus hijos y para la familia y no quieren que le haga falta nada, nada. Quieren que todos estén muy felices. Muy bien. ¿Y ustedes saben en qué trabaja su papito? ¿Sí? Muy bien. Miren aquí. Acá, por ejemplo, hay papitos que trabajan en los hospitales. Son doctores, algunos son enfermeros. Acá tengo yo, ven, en mi lámina, ¿ven? Un papito que es doctor. Aquí tenemos otro papito. ¿Este papito qué? ¿En qué trabajan? Este papito es panadero. ¿Y quién era el panadero? Pasteles, panes, ricas, tortas, ¿ven? Pero bien tenemos un papito que trabaja de panadero. Aquí tenemos otro papito. ¿Qué estará haciendo este papito? Está curando a un animalito, a un cantito, a un perrito. Entonces, este papito trabaja de veterinario. ¿Sí? ¿Cuántos papitos trabajarán así? Acá tenemos otro papito, otro trabajador. ¿Y quién será? ¿Quién será este trabajador? Es un policía. Muy bien. ¿Y el policía? ¿Cuál es su trabajo del policía? De cuidar y proteger y salvaguardar nuestra integridad. ¿Sí? Cuidarnos, ¿no? Para que por ahí si hay un ladrón, él está atento y se lo va a llevar preso, lo va a detener para que no haga cosas indebidas. Muy bien. ¿Cuántos papitos serán policías que ahorita están trabajando en las calles? Miren acá. Acá tenemos a otro papito. ¿Y qué estará haciendo este papito? Lo vemos que está cuidando las flores, está cortando el grasa. ¿Y cómo se llamará este trabajo que hará este papito? Es un jardinero. ¡Muy bien, chicos! Este papito trabaja de jardinero para que los parques todos estén muy bonitos, haya muchos árboles, ¿sí? Y no haya contaminación porque los arbolitos absorben toda la contaminación. Miren, y aquí tenemos otro trabajo. Otro trabajador, otro papito. ¿De cuántos de ustedes serán su papito bombero? ¿Habrán un bombero? ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos el papito que trabaja de bombero, que también es un trabajo muy respetuoso. Todos los días tenemos algún accidente, algún incendio, y ahí salen los papitos bomberos a cumplir consula. ¡Oh! Muy bien, chicos. Y aquí tenemos otro papito, que también es trabajador. Al igual que el de ustedes, su papito, y que todos los papitos del mundo. ¿Qué está haciendo este papito? A ver si lo observamos. Está llevando, recogiendo cartitas, está colocándoles en un buzón. Está llevando el mensaje que viene de otro lado, así que lo lleven y lo coloquen en el buzón de cada casita. Y este papito es un papito que trabaja de cartero, del cartero. Y también tenemos algunos papitos que son profesores, son docentes, que enseñan en las escuelitas. Por el momento ahora no están asistiendo a las escuelitas, pero están haciendo las clases virtuales. Y así también tenemos muchos trabajos. Tenemos al papito zapatero, que se encarga de hacer los zapatitos. ¿Sí? Muy bien. Y así como les digo, tenemos muchos papitos que trabajan diferentes oficios, diferentes profesiones. Muy bien, chicos. Y ustedes saben qué cosa les gusta su papito. ¿Saben ustedes cuál es su plato preferido? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Saben ustedes cuál es el color preferido de papá? Al uno de ustedes lo saben. ¿Sí? ¿Saben ustedes qué película me gusta, papito, ver? Una, dos, tres, cuatro veces. Sí. Porque cuando a las personas nos agradan, nos provoca ver dos, tres veces. Aunque esté repetida. Y ustedes saben qué es lo que les encanta a la mayoría de todos los papitos. ¿Sí? Es el fútbol. Chicos y chicas, si ustedes se dan cuenta, los papitos cuando ven que alguien va a jugar partido, ya están atentos. Quieren ver. Y hay veces van y se compran el televisor más grande para poder ver el partido. Y ahí están su canchita, su refresco. Eso es algo que les gusta a la mayoría de los papitos. A la mayoría de los papás y a los pequeñitos también. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, de tareita para su casa, ¿qué van a hacer? Le van a hacer una encuesta, papito. Y le van a preguntar, papito, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué color te gusta el rojo, el amarillo, el verde, azul, morado? ¿Sí? Le van a preguntar, papito, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es de la comida les encanta más? Después, papito, ¿cuál es tu postre favorito? Cuéntame. ¿Sí? Y por último, le van a preguntar, papito, ¿cuál es tu película preferida? Que te encanta verla repetida dos o tres veces. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos trabajado a papá. Hemos valorado el esfuerzo que hace, papito, por ustedes. Se levanta muy temprano, sale a trabajar, está pendiente de ustedes, de la familia, de la mamá, de todos, para que no nos falte nada. Papito nos quiere mucho, al igual que la mamita, papito también los quiere y los adora. Y siempre va a estar protegiendo a su mamá, mil y ahí cuidándolos, velándolos, día y noche, para que no nos falte nada. Y ustedes tienen que querer, pues, y valorar a su papito y a la mamita también. Por este domingo estamos celebrando el día del papá y entonces, ¿qué van a hacer? Le van a saludar, pues, le van a dar un abrazo grandote, lo van a apapachar así. Y le van a decir, papito bello de mi corazón, te quiero, te adoro, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora vamos a cantar una linda canción. Yo sé que ustedes la recuerdan y me van a acompañar, ¿sí? A ver, a la luna, a las dos y a las tres. La canción es Como mi papá. ¿Se acuerdan? Sí, la cantamos. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de afeitar. Su porbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y miré cómo era trabajar. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Con una escoba de mi caña de pescar. Sí, sí. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Muy bien, chicos. ¿Les gustó la canción? Sí, yo sé que la recuerda. Una linda canción. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos trabajado y hemos hablado de papito. Que estamos celebrando este domingo. El día de papá. Vamos a saludar a su papito. A los frutitos, a los frutitos. Sí, de antiguo al primo, que será papito. A ver, cuídense mucho y... Yo sé qué pasó. Entonces, mira. Mira, mira. Mi compañero no me contesta y está así, como negro.